Vale. Cuestiones importantes antes de empezar. A ver, esto hay que dejar claro que no es una normativa de la Federación de Gol de Madrid, es una normativa, es un decreto de la Comunidad Madrid, bueno, pues que ha salido el día 5 de junio, me parece, un decreto que ha salido del Boletín Oficial de la Comunidad Madrid, que es un decreto obligatorio, por el cual todos los monitores, entrenadores y directores deportivos se tienen que dar de alta en este programa. Es un decreto portal que ha creado la Comunidad Madrid para poder ejercer la profesión. La ley que regula las profesiones del deporte es la ley 6 barra 2016 del 24 de noviembre. Esa es una ley en la que regula todas las profesiones del deporte y ahí están explicadas todas las profesiones y quién puede ejercer cada cosa, con lo cual esto deciros que es simplemente un decreto por el cual hay que registrarse para poder ejercer las profesiones. De todos modos, cuando terminemos la reunión, nos mandaremos a todos los documentos la presentación que vamos a hacer y, como veis, contáis con la presencia de Ricardo Echeita, que es responsable de este tema en la Comunidad Madrid, para que luego, a la hora de hacer las preguntas, él los pueda contestar. Y con Inmaculada, que es la persona de nuestro corredor de seguros, bueno, pues que como una de las cosas que vamos a contar es que es obligatorio para poder registrarse tener un seguro de responsabilidad civil, bueno, pues ellos han hecho una propuesta de seguro que yo creo que está bastante bien y bastante bien de precio, para el que quiera la pueda coger libremente o la pueda hacer en cualquier otro lugar. Bueno, pues nada, vamos directamente a la presentación. Os voy a compartir la presentación. Vale. Bueno, pues ahí tenéis la presentación. Acreditación para el ejercicio de las profesiones del deporte y responsabilidad civil por la prestación de servicios. Como os he comentado, este decreto es el 57 barra 2024, el 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del desarrollo parcial de la ley 26-2016, o el que regula el ejercicio de las profesiones del deporte de la Comunidad de Madrid, en relación con la comunicación previa y los procedimientos de acreditación para el ejercicio de las profesiones del deporte, así como el aseguramiento de la responsabilidad civil por la prestación de los servicios deportivos. El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de las previsiones contenidas en la ley por la que se ordena el ejercicio de las profesiones en el deporte de la Comunidad de Madrid, relativas a los trámites de presentación de la comunicación previa para ejercer las profesiones del deporte, procedimientos de acreditación para el ejercicio de las profesiones del deporte, los relativos al reconocimiento de competencias profesionales asociadas a títulos de formación profesional o certificados profesionales, y los relativos al reconocimiento de competencias profesionales asociadas al perfil profesional de los títulos de enseñanzas deportivas, así como la fijación de coberturas mínimas y características específicas del aseguramiento de la responsabilidad civil por la prestación de los servicios. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Su ámbito de aplicación, lo veis aquí también, es actividades físicas y deportivas, prestación de servicios deportivos profesionales con retribución o en régimen de voluntariedad por cuenta propia o ajena, tanto en el sector público como en el privado y en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, conforme a lo indicado en el artículo 2 de la Ley 6 del 2016. Esta Ley de 2016, de 24 de noviembre, recoge los requisitos o condiciones necesarios para la habilitación del ejercicio de las siguientes figuras, que es monitora deportiva, monitor deportivo, entrenadora deportiva, entrenador deportivo y directora deportiva, director deportivo. ¿Quién sí puede ejercer? El monitor o monitora. Es importante esta definición que es monitor o monitora es todo aquel profesional del deporte que desempeña las actividades y funciones de iniciación e instrucción deportiva, guía, animación deportiva y acondicionamiento físico básico grupal, no enfocados a la competición deportiva. ¿Quiénes sí pueden ejercer de monitores? En este caso, los técnicos de iniciación nivel 1, los técnicos de perfeccionamiento de nivel 2 y las titulaciones federativas previas al año 2007, que fueron las de monitor, asistente de maestro y maestro. Además de ellos, ¿quién sí puede ejercer? Los CAFIT y INEF, licenciados, los TAFAT, los técnicos superior en enseñanza y animación sociodeportiva y los técnicos superior en acondicionamiento físico. Y únicamente con alumnos en edad escolar, los diplomados en magisterio de educación física. El entrenador-entrenadora. ¿Qué es entrenador-entrenadora según la ley 6-2016? Es todo aquel profesional del deporte que desempeña las actividades y funciones de entrenamiento, selección, planificación, programación, control y evaluación a deportistas y o equipos para la competición federada en la modalidad deportiva o especialidad correspondiente. ¿Quiénes sí pueden ejercer como entrenador o entrenadora? Todos aquellos que tengan el técnico de iniciación nivel 1 y los que tengan el técnico de perfeccionamiento nivel 2. La figura del director-directora deportivo. Es todo aquel profesional del deporte que dedica su actividad profesional a la dirección, organización, coordinación, planificación, supervisión y evaluación de actividades físicas y deportivas de los recursos humanos del deporte en el centro, servicio o entidad deportiva, tanto de titularidad pública como privada. ¿Quiénes sí pueden ejercer como director deportivo? Pues los técnicos de perfeccionamiento nivel 2 y los CAFIT y INED. Aquí hay una cuestión importante, es que la ley no recoge que se necesita un director deportivo por instalación. Es decir, que si alguno de vosotros tiene un director deportivo y no tiene esta titulación para poder ejercer, bueno, se le puede no llamar director deportivo y se le puede llamar figura de coordinador de actividades en los clubes. De todos modos, ahora veréis, cuando ya nos centremos realmente en el decreto que es el objeto de la reunión de hoy, que aún así tiene una forma de poder ejercer también cualquier director deportivo. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos titulados para ejercer su profesión a partir de ahora? Tienen un tiempo hasta el 6 de diciembre para poder registrarse. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que meterse en este link que viene aquí de la Comunidad de Madrid y tienen que presentar de forma telemática la siguiente información. Por un lado el DNI, por otro lado la certificación negativa del registro de delincuentes sexuales, en tercer lugar su titulación y en último lugar un seguro de responsabilidad civil nominativo vigente. Ahora vamos a ir explicando cada una de las formas como hay que presentarlo. Con respecto al DNI, hay dos formas de hacerlo. Se puede, primero, autorizar a la Comunidad de Madrid a la consulta del documento, como muchas veces cuando hacéis algún trámite de hacienda o alguna cosa, pues que se autoriza a la Administración a poder consultar esto, o si no se adjunta al DNI por las dos caras. ¿Vale? Esto respecto a lo del DNI. En segundo lugar, comunicación previa de la certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales. Lo mismo. Podéis autorizar a la Comunidad de Madrid a la consulta del certificado, o si no queréis autorizarlo, podéis obtener el certificado metiéndose aquí en este link, o solicitándolo en persona en la calle a bolsa número 8 del 28.012 en Madrid, y es necesario solicitar cita previa. En tercer lugar, la titulación. ¿Cómo se comunica la titulación? Pues el título escaneado por ambas caras y todos los campos deben ser legibles. En caso de no disponer de documento original, se podrá presentar un certificado emitido por la federación correspondiente. Y luego, con respecto al seguro de responsabilidad civil nominativo, se debe presentar una copia del seguro de responsabilidad civil de la empresa o del seguro de responsabilidad civil propio en el caso de los autónomos. Es decir, un autónomo tiene que presentar su seguro de responsabilidad civil. Para ello, como os contaba antes, hemos llegado a un acuerdo con nuestro corredor de seguros para hacer a un precio especial, porque va en función de los alumnos que tenga simultáneamente ese profesional. En el caso de trabajadores por cuenta ajena, también deberá ser nominativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de los clubs, por ejemplo, que tengan trabajadores o entrenadores, monitores o directores deportivos a su cargo, vale el seguro de responsabilidad civil que tiene el club, lo único que tiene que añadir nominativamente, tiene que poner en el seguro los nombres de todos sus trabajadores que requieren de este seguro. Con unos límites, el límite de capital cubierto por siniestro año deberá ser de al menos 600.000 y el sublímite de 300.000 por víctima. Entonces, es el propio club en el que su seguro de responsabilidad civil tiene que añadir los profesores o entrenadores o técnicos que cuente y ponerlos nominativamente. Y luego lo que habría que hacer es adjuntar ese documento que te da tu empresa o si no, que te emite un certificado diciendo que estás dado de alta en el seguro nominativamente. ¿Qué ocurre en el caso de que una persona que quiera ejercer su profesión no tenga esa titulación? ¿Qué puede hacer? Pues, a diferencia de la anterior, que es para toda la gente que tenga titulación, hay otro link para registrarse que se denomina la habilitación profesional indefinida. ¿Qué hay que presentar para rellenar este registro de la habilitación profesional indefinida? Pues, el DNI, igual que antes, certificación negativa de registro central de delincuentes sexuales, igual que os he explicado antes, el seguro de responsabilidad civil nominativo vigente, igual, en el caso de que sea autónomo, pues, se lo tiene que hacer él personalmente, en caso de que sea trabajador por cuenta ajena, pues, lo hace la empresa. Y, en el caso de los monitores y entrenadores deportivos, tienen que demostrar 600 horas trabajadas antes del 15 de diciembre de 2016. ¿Esto cómo lo deben hacer? Pues, aportando el certificado de vida laboral y nóminas o facturas, en el caso de los autónomos. Y, para el caso de director deportivo, si tiene el título de perfeccionamiento nivel 2, técnico superior en animación de actividades físicas deportivas, 600 horas trabajadas. Si tiene el título de inimización nivel 1, 1.200 horas trabajadas. Y, si no tiene ninguno de los dos títulos, 2.400 horas trabajadas. Este es el caso, y está en la reunión de oyente Carlos de Corral, de Carlos de Corral. Por ejemplo, Carlos de Corral es el director deportivo de la federación. Él tiene el título de iniciación nivel 1, no tiene el nivel 2, pero, como veis aquí, ha trabajado en la federación como director deportivo anteriormente más de 1.200 horas. Con lo cual, él podría rellenar esta habilitación profesional indefinida y ejercer como director deportivo. Por eso os decía al principio que tenéis dos opciones. Si tenéis en vuestro exclusa directores deportivos que tienen la titulación, fenomenal. Si no tienen la titulación, pueden o no llamarse director deportivo, llamarles otro nombre, coordinador de actividades. O, si queréis que sean directores deportivos y pueden cumplir con estas tres cosas de las horas trabajadas en caso de que tenga el título nivel 2 o en nivel 1. O, si no tienen ninguno de los dos títulos, pues, demostrar las 2.400 horas trabajadas y, como os he dicho, aportando vida laboral y nóminas o facturas en el caso de los autónomos. ¿Qué casos especiales? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con monitores, entrenadores o directores deportivos españoles de otras comunidades autónomas distintas a Madrid? Es decir, cualquier persona de alguna comunidad autónoma que venga a trabajar a Madrid. Pues, tiene que rellenar la comunicación previa o habilitación profesional indefinida, como os he explicado antes. ¿Qué ocurre en el caso de que sean monitores, entrenadores o directores deportivos comunitarios, que no sean españoles? No requieren ninguna comunicación previa. Y, en el caso de monitores, entrenadores o directores extracomunitarios, es decir, de países de la comunidad europea, pues, la comunicación previa o habilitación profesional indefinida, igual que os he explicado. ¿Qué procedimientos tienen que realizar? Pues, el técnico de realizar la comunicación telemática en el enlace. Entonces, la Comunidad de Madrid enviará un registro de entrada de la misma y, una vez tramitada, la Comunidad de Madrid podrá enviar la confirmación de registro o, bien, emitir una comunicación solicitando una subsanación en el caso de que haya algún fallo o alguna cosa no sea elegible o alguna cosa de ese tipo. En ese caso, el técnico dispondrá de un plazo de 10 días para solucionarlo. Hasta que la Comunidad de Madrid dé una respuesta, una vez realizado el trámite, el técnico podrá seguir desempeñando sus funciones de forma normal. Y este tema es importante también que los clubs podrán actuar como representantes legales de sus monitores y realizar los trámites de varios técnicos. Además, otro tema importante que tiene este decreto es la publicidad de los servicios en las instalaciones deportivas. El titular de cualquier centro, entidad o instalación deportiva a los que se oferten o presten servicios deportivos, deberá ofrecer de forma clara y visible a los usuarios la siguiente información. Derechos de los deportistas, consumidores y usuarios de los servicios deportivos, datos técnicos de la instalación, así como su equipamiento, titularidad de la misma, identidad y cualificación o autorización para el ejercicio de las funciones de los profesionales deportivos que prestan sus servicios en el centro, entidad o instalación con arreglo a las denominaciones utilizadas en la ley, que son las que os he contado arriba. Y datos referentes al seguro de responsabilidad civil en el centro y de los profesionales que presten sus servicios deportivos en el mismo, incluyendo copia de la póliza del seguro de la entidad aseguradora, número de póliza y modo de contacto directo e inmediato para la declaración del posible siniestro. Además, cuando el profesional preste sus servicios fuera de cualquier centro, entidad o instalación deportiva, en la oferta precontractual y en la prestación de sus servicios deportivos, deberá incluir los datos referentes a los aportados A, D y E anteriores. La misma información incluida en el apartado anterior deberá figurar en la oferta o presentación de servicios deportivos a través de medios digitales o de telecomunicación web, redes sociales, app, medios de comunicación, etcétera, cualquier medio electrónico. Es incluida en su aviso legal, política de privacidad y condiciones de contratación de conformidad con la ley 3 barra 2002 de 11 de julio. Es decir, tenéis que tener toda esta información a disposición de cualquier usuario de vuestra instalación y, además, debéis de poner toda esta información también en vuestras webs de vuestros clubs y que, bueno, cualquier persona que entre pueda ver claramente que todos los entrenadores, técnicos, directores deportivos, quienes son, qué titulación tienen, etcétera, etcétera. ¿Qué plazos hay para rellenar este, para hacer estos registros? Todos los técnicos, independientemente de la figura que se cojan, tendrán un plazo máximo de seis meses a contar a partir del 5 de junio del 2024 para presentar esta documentación. Es decir, hay hasta el 6 de diciembre de 2024 para presentar toda esta documentación. Bien, este decreto también establece una serie de sanciones en el caso de carecer de seguro de responsabilidad civil. Se va a considerar falta muy grave y a la multa y da entre 3.000 a 30.000 euros para el contratador autónomo y entre uno y dos años de inhabilitación para el técnico. Y, en el caso de trabajar sin la cualificación necesaria, será una falta grave y una multa entre 1.000 y 3.000 euros para el contratador autónomo y la inhabilitación para el técnico no superior a un año. Vale, pues esto es un poco el documento que hemos hecho, explicativo. Bueno, no sé si tenéis alguna duda. Ricardo, no sé si tú quieres añadir algo a lo que hemos comentado. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, bueno, está todo muy bien aclarado y ahora seguro que van a surgir un montón de preguntas que queremos abordando las casuísticas particulares. Había un par de ratas, una que hablaba de la ley del 6 de diciembre del 16 y luego de la aplicación a partir del 15 de diciembre del 16 y luego del 15 de diciembre del 17 es siempre 15 de diciembre del 16, ¿de acuerdo? O sea, personas que hayan trabajado sin titulación antes del 15 de diciembre del 16, ¿vale? Ese es el tal. Y creo que había al principio otro matiz sobre las titulaciones federativas anteriores al 7 de marzo del 2020, no del 2007, como figuraba ahí. Pero bueno, ahora lo vamos a abordar seguro en las preguntas que surjan. Todo lo demás, por mi parte, a vuestra disposición. Vale, General, pues Inmaculada, si quieres tú comentar algo con respecto al seguro, que yo creo que es importante en el tema de que quizá este seguro que hemos llegado a la el acuerdo de la federación con vosotros, es que realmente es para los profesionales autónomos. ¿No? ¿Tienes el micrófono? Sí, ya lo veo. Hola, hola a todos. Sí, efectivamente, el acuerdo que, bueno, la oferta que hemos hecho para la federación en colaboración con la compañía aseguradora Reale es solamente para autónomos. Es decir, como bien ha explicado antes en la exposición Alfonso, cuando sea el centro donde se presten los servicios, va a ser el propio seguro de responsabilidad civil del centro el que expida esos certificados a sus trabajadores, que en este caso es por cuenta ajena. Pero los autónomos son los que se tendrán que hacer. El seguro en función, que también lo has explicado muy bien Alfonso, de si son más de 51 o ahí es un capital de 600.000 y por eso es una oferta que tenemos de 600.000 y luego tenemos a partir de eso hasta 250, si no recuerdo mal, estamos hablando de un capital de 1.200.000. La oferta que tenemos son, en el primer caso, 65 euros anuales, prima total, y en el segundo caso 95, con lo cual la oferta está muy bien en cuanto, pero por supuesto, como también ha explicado muy bien Alfonso, lo podéis hacer con quien queráis. O sea, esto es simplemente un, bueno, pues como tenemos una relación con la federación, nos lo han pedido y nosotros hemos mirado un mercado y les hemos ofertado lo mejor que hemos encontrado, ¿no? Pero solo, y lo recalco, para autónomos. La operativa, ¿quieres que la comente ya? Sí, vale. Sí, la operativa que va a ser también muy sencilla, estamos trabajando en ella, pero bueno, en breve la vamos a tener. La federación va a colgar un link, bien vía email o bien también en su página web, donde vosotros, los que estéis interesados, lo marcáis. De ahí os va a llevar un poco para que veáis el producto y a una solicitud donde con los datos personales que van a ser simplemente nombre, apellidos, need, domicilio y por supuesto un banco y un email y un teléfono, pues va a dar tres opciones. Una de ellas es, quiero la de, quiero emitir póliza con los 600.000, la opción 1, o con el millón 200, la opción 2, o quiero información porque hay algo que no tengo claro. Y ya está. Entonces eso nos entra a nosotros hasta que nosotros nos enviemos la póliza y el certificado, lógicamente no tiene cobertura. La cobertura va a ser anual desde el mismo momento que lo hagáis, es decir, que si os enviamos la póliza y el efecto es 12 de junio del 2024, pues va a ser 12 de junio del 2025, o sea, como todas las pólizas anuales. Y el certificado con eso ya lo podéis colgar y tal, y en principio es algo muy sencillo, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Emaculada. Cualquier duda me... Nosotros en la web pondremos en el comité de profesionales un link ahí para que se pueda entrar a tal, pero como repetimos, es libre cualquiera de hacerlo con cualquier otra compañía. Nosotros hemos llegado a este acuerdo con ellos y que yo creo que es un precio bastante bastante decente y, bueno, pues hay libertad absoluta en hacer lo que queráis. Efectivamente, todas las dudas, no lo podéis preguntar, sin ningún tipo de problema. Fenomenal, muchas gracias, Emaculada. Nada, a vosotros. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, veo aquí una mano levantada. Nacho G, pues te dejamos... Nacho G, te dejamos hablar, si quieres. Hola. Hola, buenos días. Nacho G, es el presidente. Hola, Nacho, buenos días. He hecho una pregunta por eso. Yo me gustaría preguntar hasta dónde llega la iniciación. Una instalación con grupos colectivos. ¿Eso es iniciación o no es iniciación? Bueno, pues ahí no sé si tú, Ricardo, puedes ahí comentar algo. Al final es la denominación de la ley sobre iniciación, ¿no? En principio, en principio, se entiende iniciación toda actividad que no está involucrada en el deporte de competición de alto nivel. Entonces, ahí se interpreta que es el deporte escolar, el deporte ocio, etcétera, etcétera. O sea, en realidad la barrera la estableceis la propia federación, ¿de acuerdo? Ya, es que, Ricardo, ese quizás sea el tema más conflictivo que yo veo en todo esto. Y es definir, por ponerte un ejemplo y que seamos nosotros, el centro de tecnificación de la Federación de Gol de Madrid. Donde tiene un número de alumnos importantes, en grupos de seis alumnos... Vamos a ver, efectos de titulación, desde mi punto de vista, un centro de tecnificación, tienen que ser entrenadores deportivos. No, 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 no. La escuela de gol de la Federación de Gol de Madrid. Sí. No, que la gente no tiene por qué competir a nivel federal o a nivel campeonato de España. Que hay muchísima gente que compite por amigos o por lo que sea. Sí. Eso... Vuelvo a lo mismo. A mí me parece que eso es promoción deportiva, no es tecnificación y, por tanto, no es necesaria la titulación necesaria para ser entrenador deportivo. Yo es que, Ricardo, entiendo que entonces... Entiendo, ¿eh? No lo sé. Y por eso era mi pregunta, porque era el tema que más me preocupaba de todo el desarrollo que se ha hecho de esto. Entiendo que las escuelas no tienen que tener un nivel uno, un nivel dos, ¿eh? Que con el otro tipo de monitores que han salido ahí, pueden dar las clases. ¿A qué otro tipo de monitores te refieres? Es que si no es nivel uno ni nivel dos, ¿a cuál te refieres? A Inés, Cadiz, monitores de tiempo libre, todos los que han salido ahí en el papel. ¿Lo podrías poner, Alfonso, por favor? Sí, pero en este sentido, mira, existen tres tipos de monitores, ¿vale? Bueno, ahora incluso más, pero vamos, por aclararlo. Están los de acondicionamiento físico básico, que entiendo que no afectan al golf. Los de actividad física recreativa y los de actividad física de carácter formativo, que sí que entiendo que afectan a una modalidad deportiva, como en este caso sería algo, ¿de acuerdo? O bien, desde el punto de vista recreativo, con lo cual ya incluye a todas estas personas que tú me has dicho, que simplemente van a la escuela, practican, juegan, hacen golf, pero evidentemente tienen un ranking, tienen un hándicap, pero lo hacen de manera recreativa. Eso lo puede impartir un monitor, no hace falta que sea un entrenador. Y aquellos que son de carácter formativo, digamos, en los primeros estadios de formación. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que en otros deportes eso se entiende muy fácil porque va asociado a la edad, pues evidentemente los Benjamines, Alevines, Cadetes, tal, no sé qué, pues son las etapas formativas. En la vuestra no es así porque el perfil de edad es distinto. Entonces, otra cosa es que tú me digas, ¿un monitor de un TAFAT puede ser monitor deportivo de carácter formativo? Si le puede acreditar por la comunidad, pero luego la norma interna de golf la ponéis vosotros. Entiendo que tiene que ser una persona del golf. ¿Me entiendes? Un licenciado en Inés. Yo soy licenciado en Inés. Sobre el papel, ¿puedo ser monitor de actividad física recreativa del golf? Sí, pero cuando llegue a un campo de golf me vais a pedir, pues como a cualquier persona que empieza, que tenga una licencia, que esté federado, que tenga un hándicap, que tenga un mínimo para poder salir. Entonces, sería absurdo. O sea, quiero decir, en el caso del golf, esto no está pensada la norma para un deporte tan concreto como el vuestro. ¿Te preocupaba en el sentido de que un INEF o un TAFAT podamos acreditarle como monitor deportivo y vaya allí al campo de golf y diga, oiga, yo estoy acreditado para dar golf? ¿Eso es lo que me quieres decir con la pregunta? Sí, sí, un poco la pregunta que te quería hacer. Un técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva puede estar contratado por un club de golf para dar las clases de iniciación, hasta donde llegue la iniciación? Sí, puede estarlo, pero insisto. Legalmente no habría ningún problema, legalmente nadie podría denunciarle por intrusismo ni ninguna cosa de esas. Como entrenador, no. Como monitor... No, no, como te digo, como monitor. Como monitor, sí. Pero, en vuestro caso concreto, insisto, creo que el golf tiene unas particularidades que obligan a que esa persona acreditada, ese técnico, tenga además otra formación complementaria. Y eso, Ricardo, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene que valorar? ¿Quién lo tiene? ¿La federación o el club donde va a impartir las clases? Lo decide la federación. Pero te estás yendo a un límite, a una casuística que tenemos cierta... Como comprenderéis en el mes y un poquito que lleva la ley, no sé por qué siempre la gente se va a los extremos de interpretación. Como parece que los españoles, por una vez que nos hemos puesto de acuerdo todos, que es para animar a la selección de fútbol, sin embargo, para todo lo demás siempre nos ponemos de acuerdo para buscar los puntos más raros. A mí me da la sensación que en el golf no va a haber ningún problema, porque hay una persona que se la puede acreditar por la Comunidad de Madrid como monitor de actividad física, como monitor recreativo o como monitor formativo, pero luego tiene que tener un complemento. Si un monitor formativo no es lo mismo, me voy a un deporte mucho menos específico que el vuestro, balonmano, que no lo conozco, en los campamentos de verano que se hacen, en los que los niños juegan un rato al baloncesto, un rato al balonmano, un rato al fútbol, un rato al no sé qué y tal, ¿puede hacer un tafaz la parte de balonmano del baloncesto de fútbol? Por supuesto, está preparado para ello. Ahora, si le queremos llevar a un campo de balonmano para que lleve un equipo, aunque sea de carácter escolar, etc., etc., pues entiendo que la federación va a decir, oiga, no, no, usted cuando ya entra en el ámbito de la competición federativa, aunque sea de bajo nivel, aunque sea de carácter escolar, tiene que tener el título de monitor de balonmano. No vale simplemente con que esté acreditado para poder hacer eso, y eso lo decide la federación, ¿vale? Yo es que, Ricardo, vamos a ver, Ricardo, entiendo que según está esto puesto así, y no quiero más entrar en debate, si yo presento todos los papeles, si presento lo de técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva, y vosotros lo tenéis registrado, entiendo que ese señor ya está registrado, y que ya la federación, si está registrado por la Comunidad de Madrid, poco puede decir. Como monitor deportivo en actividad física deportiva de carácter formativo. De carácter formativo, pero es que lo que nunca está bien definido, y por eso la pregunta es, ¿hasta dónde llega la iniciación? Y te vuelvo a decir lo mismo. Y siento, Ricardo, poner la puntilla en eso, pero ese es el punto, quizá, es uno de los puntos, esos son los puntos más conflictivos en todo este tema, visto por toda la gente que lo ha visto. No hay ninguna conflictividad, porque precisamente la barrera, entiendo que no se ha puesto, aprovecho para deciros a todos, que esta ley está publicada desde hace ocho años. Sí, desde 2016. Exactamente, desde hace ocho años. Segundo tema, la ley tiene dos intereses para la Comunidad de Madrid, que fue aprobada por todos los partidos políticos y tal, en la Asamblea. Tiene dos intereses. Primer interés, garantizar que la persona que se pone ante un grupo de personas que quieren hacer deporte, deporte, sea cual sea el deporte, sea cual sea la modalidad, está preparada lo suficientemente como para no causar un daño por la actividad profesional que desarrolle. Por eso se habla, tanto que sea remunerado o no, en el sector público o no, porque la ley lo único que quiere garantizar es que la persona que se pone a formar deportivamente a alguien, ante un grupo de personas que desean practicar esa modalidad, esté lo suficientemente formada. Y lo segundo que quiere la ley es que haya un seguro de responsabilidad, o si en el caso de que surgiera lamentablemente un problema, un accidente, pues esa actividad queda amparada, los usuarios de esa actividad están amparados por un seguro. Esos son los dos fines. A partir de ahí, a la Comunidad de Madrid, una vez que se le ha garantizado la profesionalidad y el seguro, corresponde a las propias federaciones establecer el rango sobre qué es actividad de promoción, qué es actividad de competición, qué es actividad escolar, qué es actividad federativa, qué es actividad de alta competición, como ocurre fuera de esta ley, como vosotros establecéis, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que os quiero transmitir es tranquilidad absoluta en el sentido de que todo lo que estáis haciendo estoy absolutamente convencido que está perfectamente control y regulado y que nadie va a tener ningún problema, o prácticamente nadie, para poderse acreditar ante la Comunidad de Madrid, por eso se han establecido los mecanismos de comunicación prevital, y lo segundo, que corresponde determinar a la federación esa interpretación de lo que es promoción y lo que es competición, alta competición, etcétera. No hay ningún problema. Y tercero, que la Comunidad de Madrid no va a entrar de oficio a hacer, en principio, ninguna investigación al respecto, y en el caso de que se investigue será viniendo de una denuncia. O sea, si resulta que un club de golf es denunciado por un usuario porque entiende que están trabajando en el ámbito de la competición o de la alta competición usuarios que están siendo entrenados por un TAFAD, por un monitor que no tiene la titulación, pues nos corresponderá a nosotros hacer una investigación al respecto, pedir toda la información, requerir toda la información necesaria y luego resolver si hay infracción o no hay infracción. Nada más. Pero que insisto que el límite lo pone la federación. Tener siempre previsto las dos premisas primeras que os he hecho porque es lo más tranquilo y lo más lógico. ¿Qué es lo que tiene la Comunidad de Madrid? Profesionales delante de grupos de personas que quieren hacer deporte y segundo, un seguro de responsabilidad civil. Y este reglamento publica el 5 de junio, que si os habéis fijado, se llama Reglamento de Desarrollo Parcial porque lo único que hace es desarrollar el mecanismo por el cual todos los profesionales del ámbito deportivo tienen que registrarse ante la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? De acuerdo, Ricardo. Muchísimas gracias por tu contestación. A ti, Nacho. Un placer. Muchas gracias, Ricardo. Había levantado la mano también José María Candel. José María, te doy paso. ¿Me oís? ¿Sí? Oímos, sí. Hola, buenos días. Lo primero, dar gracias a la federación y a los que estáis hoy ahí por darnos un poco de luz al decreto, que más o menos lo entendemos bien, sobre todo a los que nos afectan a muchas federaciones. Pero yo tengo alguna duda. En el tema de las habilitaciones indefinidas, ponías en el documento que se tendría que hacer a través de nóminas la obligatoriedad de mantener documentación fiscal es solo por cuatro años, el decreto es de ocho años. Me pregunto si entiendo que será posible el poder hacer acreditaciones, o sea, certificaciones por parte de la empresa de los años que lleva esa persona ejerciendo. Entiendo que no será necesario aportar las nóminas, sino que la empresa, el club de turno, pueda decir que este trabajador estuvo desde el año que sea hasta el año 2016 desempeñando estas funciones. Esa era la primera de mis dudas. Espero que me contestéis y sigo. Muy bien. Te contesto. Mira, aprovecho un poco para ir algo más allá y explicaros los dos mecanismos. El mecanismo de comunicación previa es para cualquier persona que tenga una titulación deportiva. ¿De acuerdo? O sea, las personas que tienen una titulación no tienen que hacer habilitación. ¿De acuerdo? Entonces, esas titulaciones hay de dos tipos. Titulaciones antes de 7 de marzo del 2020. Cualquier titulación, en este caso de golf, que se haya expedido, vale para acreditarse. Un título anterior al 7 de marzo del 2020. Es pedido cuando en su día era la celebración castellano manchega como maestro. No sé cuál es vuestra titulación, pero maestro de golf, no sé qué. Vale. ¿De acuerdo? O sea, cualquier titulación deportiva de entrenador anterior al 7 de marzo del 2020, vale. Y a partir del 7 de marzo del 2020, tienen que ser titulaciones ya del periodo transitorio, las que tenéis vosotros, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿De acuerdo? Entonces, esa toda la gente que tiene un título se olvida del procedimiento de habilitación y hace un procedimiento de comunicación previa. ¿Vale? Bien. Ahora hablamos de la habilitación. ¿Quiénes tienen que habilitarse? Aquellas personas que no tienen una titulación y antes de diciembre de 2016 hubieran acumulado un número de 600 horas profesionales. Entonces, yo en mi época no pedían el título de entrenador, era un jugador fantástico de golf que ya había dejado de dar clases, me puse a dar clases y ahora llega el momento en el que me dicen Oiga, que usted si no tiene título no puede seguir trabajando. Si yo soy capaz de demostrar 600 horas antes del 15 de diciembre del 2016, entonces puedo seguir trabajando, haciendo las mismas funciones que he venido desempeñando durante todo este tiempo. Bien. ¿Cómo lo demuestro? Pues de una manera fehaciente. Hay gente que nos lo está fehaciendo con vidas laborales que acompañan, porque las vidas laborales ya sabéis que no suelen ser muy específicas, que lo acompañan de un certificado de la federación, de un certificado de su empresa, de un certificado del club, de una relación de la empresa y tal. Lo de la nómina es una manera de decir que demuestre que estaba contratado y trabajando en esa serie de obras. Pero cualquier documento que sea fehaciente, que no sea simplemente un certificado que te hace el club. ¿Por qué? Porque si el club yo le pongo a mi primo y digo, sí, sí, este señor ha trabajado y tal, pues no sería suficiente y le requeriríamos que nos aportara más documentación. Ahora, cualquier documentación. Nóminas. La última nómina en la que figuran todos los premios que tiene esa persona con esa categoría, que además tiene un certificado de funciones por parte de quien sea de la federación, si es una persona contratada de la federación. Cualquier documento fehaciente nos vale para acreditarlo. ¿Vale? Vale. Bueno, ya lo veo, pero también entiendo que habrá situaciones anteriores al 2016 que a lo mejor conseguir la relación o la vinculación entre el profesional y el club, pues a lo mejor tampoco estaban tan regularizadas. Una de las dudas que también me surgen es los colectivos especialmente vulnerables, me parece que se hablaba, ¿no? A colectivos de mayores de 65 años en los que se les especifica que tienen que tener una titulación, además, me parece que tienen que ser INEF o tienen que ser... Sí. Claro, aquí suceden dos cosas. Tenemos normalmente en los clubes de golf a personas mayores de 65 años que les da la clase particular, encima un maestro que está en el club y que lleva desde el año la porra. Con lo cual, no tenemos ni por un lado... Por un lado, es un colectivo sensible, según el desarrollo del decreto, y por otro lado, tenemos a una persona que no puede acreditar la titulación porque se hacían las cosas como se hacían. Entonces, no sé cómo vamos a poder casar estas dos situaciones, teniendo en cuenta que debemos ser una de las federaciones con el mayor número de socios mayores de 65 años de las que pueda haber en la Comunidad de Madrid. Sí. Mira, esto mismo nos está pasando con las personas con discapacidad, que también son un colectivo vulnerable y, por lo tanto, de especial atención y tal. Vamos a ver, cuando las actividades son en las que hay personas mayores y no mayores, entendiendo la frontera de los 65 años, ¿vale? Entonces, son actividades convencionales, no se consideran específicas, ¿de acuerdo? Cuando las actividades están dedicadas a la promoción deportiva, que no están dedicadas al rendimiento físico, etc., como sería el caso vuestro, las pueden impartir también las titulaciones normales de monitor, etc., etc. Esta norma se especificó para grupos, para el acondicionamiento físico, sobre todo, de personas mayores, personas con enfermedades, mujeres embarazadas, y ahora se han incluido a las personas con discapacidad, pero desde un punto de vista de la actividad física básica. O sea, para que si lo que se busca es, digamos, una mejora de las capacidades físicas, sea el licenciado el que lo haga. Todo el tipo de actividad que tú me estás refiriendo es recreativa y es del ámbito federativo, porque todos tienen licencia y, por tanto, no tienen que ser impartidas por un INEP, ¿vale? Salvo que hubiera un grupo de rendimiento de personas mayores de 65 que juegan un campeonato de veteranos y que entrenan y que hacen preparación física y tal. Pero no es vuestro caso, ¿de acuerdo? Vale, fenomenal. Entiendo que cuando se acaba de recibir toda la documentación que se manda, se recibe alguna certificación, o sea, algún documento acreditativo de estar inscrito de alguna forma, ¿no? Exactamente. Mira, ahora mismo hay tan pocos que lo vamos contestando al día, pero te estoy hablando de, claro, entre un volumen de 40 o 50 y entre todas las personas que estamos aquí, pues nos da tiempo a revisarlas y a verlas. Tanto si son positivas como si requerimos algún papel que falta, que en la mayoría de los casos falta el seguro. Ahora voy a aprovechar para hacer un matiz sobre el seguro, ¿vale? Ya que tenemos a Inmaculada. Entonces, contestamos lo más rápido posible. Ahora mismo prácticamente al día. Pero, claro, estamos pensando que van a entrar unas 50 o 60.000. Entonces, empezará a haber días en los que entren de mil en mil y, entonces, pues tardaremos el tiempo. Pero hay una cosa que dice el reglamento, que es que una vez que tú has comunicado, desde ese mismo momento puedes seguir ejerciendo formalmente tu profesión. Hasta el momento en el que nosotros o bien te digamos oficialmente que puedes hacerlo o te requiramos la documentación. En el momento en el que tú haces la comunicación previa, tú oficialmente puedes desarrollar tu labor sin ningún tipo de problema. O sea, que entiendo que hay silencio administrativo positivo hasta que no seamos al contrario. Sí, lo que pasa es que es un silencio administrativo revocable, ¿de acuerdo? Antes y después de los seis meses. O sea, que nosotros de oficio podemos luego hacer revisiones y algo que hemos dicho que sí, podemos decir que no. Vale. Respecto al seguro, entiendo que para la gente que empieza a trabajar o acaba de terminar la carrera, está muy motivado, consigue el DNI, el que lo tiene, el certificado negativo de derechos sexuales y su titulación. Pero todavía no ha empezado a ejercer, por lo cual todavía aún no tiene, todavía no existe riesgo. Está queriendo postularse para obtener un trabajo. Tiene también la obligación de tener que tener el seguro responsable civil o se puede esperar a completar la acreditación para poderse postular. Sí, sí, entendido, entendido. Hasta que alguien vaya a empezar a trabajar, no tiene por qué acreditarse ante la Comunidad de Madrid. O sea, esto no muere el 6 de diciembre. Esto se continúa, empieza ahora y se continúa a lo largo del tiempo. ¿Quiénes tienen que hacerlo antes del 6 de diciembre? Las personas que están trabajando. Entonces, hoy nos ha preguntado un entrenador de baloncesto, oiga, yo soy entrenador de baloncesto y he entrenado esta temporada, pero me voy de Erasmus. Esta temporada que viene no voy a entrenar y a lo mejor la otra tampoco. ¿Tengo que sacarme la acreditación? No. Cuando usted vuelva a entrenar, entonces saca el seguro y hace los papeles correspondientes. ¿De acuerdo? La ley no muere el 6 de diciembre. Con respecto al seguro, aprovecho para deciros que, como bien ha explicado Alfonso Inmaculada, hay dos fórmulas. Si yo trabajo para una empresa y esa empresa tiene un seguro de responsabilidad civil que cubre mi responsabilidad mientras yo estoy dando clases, lo único que necesito es aportar junto al seguro que tiene el club de campo en la actividad de golf, que yo estoy amparado por esa normativa. ¿De acuerdo? Por esa póliza. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que mucha gente nos manda la póliza del club de campo. No, nos tiene que aparecer o bien en la propia póliza o bien que el club de campo nos emita un certificado en el que diga Alfonso Fernández de Córdoba está amparado por la cobertura de esta póliza. Para nosotros eso es válido. ¿De acuerdo? Y, muy importante, si alguien trabaja en diferentes clubs, en diferentes empresas, a veces como autónomo, a veces formando parte de un club de una empresa, ojo, la póliza debería ser de título personal porque entonces no va a estar cubierto con la póliza del club de campo cuando esté trabajando en Puerta de Hierro o no va a estar cubierto en el club de campo cuando se haya acreditado con la póliza de Puerta de Hierro. Nosotros, insisto, de oficio no lo vamos a revisar. El problema sería que hubiera un accidente, se le reclamaran los daños y no pudiera justificarlo. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro consejo de cara a aquellas personas que trabajáis de manera autónoma o en diferentes clubs, es que tengáis vuestra propia póliza. Sobre todo viendo, pues como ha explicado Inmaculada, que tampoco estamos hablando de unos seguros especialmente caros. Pero bueno, de ser caro o barato, eso ya depende de cada uno. No, lo decía el tema del seguro también porque, claro, al final, por suerte o por desgracia, tenemos mucha rotación en los clubes o alguna rotación de personal. Entonces, entiendo que vamos a tener que estar permanentemente actualizando la lista nominal de los trabajadores que están en nuestros clubes trabajando. No necesariamente lo que es... No es tanto un problema del club como un problema del profesor. El profesor tiene que saber que si él está cambiando de un sitio a otro... No, lo decimos respecto a nosotros, contratados por cuenta... Tiene que saber si está cubierta... Dime, dime. Sí, lo comentaba, no lo digo el trabajador. Al final, el trabajador es un trabajador por cuenta ajena del club y, por suerte o por desgracia, pues tenemos rotación. Entonces, cada vez que haya rotación, hay que actualizar los datos de rotación. Me están confirmando Inmaculada que tiene que ser así, ¿no? Que cada vez que haya una rotación de personal hay que actualizar el seguro, ¿vale? En principio, en principio, según... Disculpadme que te he interrumpido. En principio, sí. En principio, por lo que dice la ley, sí. Lo que pasa es que nosotros, que nos afecta también, lógicamente, como broker a gimnasios, a centros deportivos, que es a la póliza de responsabilidad civil, es algo que todavía estamos viendo con las compañías aseguradoras. Porque, claro, es complicado que actualicen porque en algunos centros hay muchísima rotación. Entonces, cuando hay mucha rotación, actualizar esas listas para luego pasarla a la compañía aseguradora también da lugar a que tengamos altas y bajas. Entonces, eso es algo que se está hablando. Pero, en principio, por lo que dice la ley, parece que sí. Y aprovecho para decirte, José María, que la ley también habla de un tema de publicidad. Sí, justo. Acuérdate que, si tenéis rotación de profesores, la lista donde venga publicado los profesores, profesionales que están trabajando en el ámbito de vuestro centro, tiene que estar actualizada permanentemente para evitar que tengáis una denuncia. En este caso, que sería revisada por otro organismo distinto al de Deportes de la Comunidad de Madrid, pero que igualmente es denunciable. ¿De acuerdo? O sea, esa lista, si hay rotación, la tenéis que tener publicada y actualizada al día. ¿Vale? Vale. Y la última pregunta era, en las inscripciones de profesionales que vengan de otras comunidades, creo que también el profesional que está en la otra comunidad debe tener fijada su residencia en la Comunidad de Madrid, me parece, o algo así. Tiene que estar empadronado. O sea, no es solo que la otra persona viva en Toledo y trabaje en Madrid. No, no. Aunque sea de Toledo y tiene que estar empadronado en Madrid, si no, no vale. Correcto. Claro, es que esto también es un detallito. Vale. Pues bueno, no quiero monopolizar más porque tengo algunas dudas más de muchas más federaciones, pero supongo que habrá gente con la mano levantada. Muchísimas gracias por la atención. A ti. Muchas gracias, José María. Bueno, no había más gente con la mano levantada. Yo sí tenía una pregunta para Ricardo, porque el otro día tuvimos una reunión previa de esto con los gerentes de los campos de Madrid y nos hicieron una pregunta que es, imagínate que un campo de golf al final alquila unas horas para jugar o un puesto para dar clases y tal, a un profesor que viene de fuera. Claro, ahí el club tiene responsabilidad, o sea, debería exigir a ese profesor que viene de fuera y tal que estuviera acreditado, o sea, registrado o no. A ver, el club no tiene ahí ninguna responsabilidad. La responsabilidad siempre es del profesional. O sea, aquí no se juzga a los clubs, se juzga al profesional y, por tanto, no le pueden denunciar al club porque un profesional que haya alquilado un campo para dar una clase no tenga la habilitación de la Comunidad de Madrid. Ahí los únicos que le pueden denunciar es los propios usuarios o el propio club. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que la mejor manera sería que antes de que se ponga a trabajar que acredite que está en condiciones de poder hacerlo, ¿de acuerdo? Pero si tú alquilas un coche en el Jarama, no te dicen que tengas el carnet de conducir, ¿vale? Pero ni te pueden, ni te pueden. Bueno, en este caso se puede pilotar sin carnet de conducir, pero bueno, no es un buen ejemplo, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿vale? O sea, que la responsabilidad es de aquel que se mete a dar una actividad sin estar suficientemente acreditado. Me gustaría haceros un par de matices que no han salido, pero quizás sea... Porque ya ha salido lo de las titulaciones federativas de marzo del 20, ha salido el tema de la habilitación y la comunicación previa, las diferencias, han salido matices del seguro. Un último tema que es tangencial porque se está dando muy poco, pero para que lo sepáis. Profesionales que no son de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Se está queriendo acreditar gente de Canarias, gente de Andalucía, de sitios donde no hay ley de profesiones del deporte. Nosotros no habilitamos a nadie de otra comunidad. Bien porque no trabajan en la Comunidad de Madrid y no necesitan nuestra acreditación para nada, o bien porque en su propia comunidad es donde se tienen que acreditar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Extremadura, Cataluña, Valencia tienen su propia ley de profesiones del deporte. Entonces, esos profesionales se tienen que acreditar ahí, ¿de acuerdo? Segundo tema, ya ha salido. Personas que no están empadronadas en la Comunidad de Madrid no tienen que acreditarse con nosotros, ¿de acuerdo? Las personas que tienen que acreditarse son las que trabajan en la Comunidad de Madrid y además de hacerlo, están empadronados en cualquiera de los 189 municipios de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Tercer tema, extranjeros. Extranjeros de la Unión Europea que trabajen en la Comunidad de Madrid no tienen que acreditarse porque la titulación que tienen, la acreditación que tienen, tiene que venir de su propio país, ¿de acuerdo? O sea, se supone que están habilitados o acreditados por su propio país para desarrollar sus funciones en cualquier país de la Unión Europea. Los que sí que tienen que acreditarse, como bien ha dicho Alfonso a principio de la charla, son aquellos profesionales extranjeros, voy a poner un ejemplo, un entrenador argentino que trabaja en la Comunidad de Madrid y vive en la Comunidad de Madrid. Entonces, esa persona nos tiene que solicitar con la titulación que él tenga, nosotros la estudiamos esa titulación, ¿de acuerdo?, para hacer esa comunicación previa, ¿vale? Es la única diferencia. O sea, hay dos efectos del reglamento. Hay dos tipos de extranjeros, los extranjeros comunitarios y los extracomunitarios, y hay dos tipos de nacionales, los nacionales que no viven en la Comunidad de Madrid y los nacionales que viven en la Comunidad de Madrid. Y dentro de los nacionales que no viven en la Comunidad de Madrid, los que tienen colegio profesional en su comunidad, que se tienen que acreditar allí, y los que no tienen colegio profesional en su comunidad, y que por ahora, pues, hasta que no salga la ley nacional que se está tramitando, no tienen por qué estar acreditados, ¿de acuerdo? Y por mi parte, yo creo que ha quedado todo bastante claro, pero tenéis un correo de Profesiones del Deporte, que lo tiene, creo que Alfonso, y si no, se lo hago llegar para que os lo haga llegar a vosotros, en el que os resolvemos cualquier duda que tengáis, sin ningún problema. Y con respecto a la comunicación previa o a la habilitación, el registro telemático de la Comunidad de Madrid, como bien ha dicho Alfonso, tiene un apartado para hacer estos dos procedimientos, e inmediatamente os contestamos si está bien, si está mal, si tenéis que subsanar, si no tenéis que subsanar. Ya sabéis que el DNI no hace falta presentarlo, se puede decir, nosotros lo podemos consultar a través del sistema IGDA, el registro de delincuentes sexuales también lo podemos consultar a través de IGDA, siempre y cuando nos autoricéis a ello, y simplemente, pues, hay que aportar la copia del seguro y la titulación correspondiente, luego el procedimiento es francamente sencillo, ¿vale? De acuerdo, Ricardo, pues muchísimas gracias, no hay ninguna pregunta más, espero que haya creado todo aclarado, y de todos modos, como ha dicho Ricardo, pues tenéis ese e-mail, que os lo pasaré yo también por e-mail, y nada, darte las gracias por la presencia en esta reunión, a vosotros, también, y a todos vosotros, y muchas gracias a todos. Un saludo, hasta luego. Muchas gracias a todos y hasta luego.